Ya se cumplió una semana, exactamente de la última vez que el ARA San Juan se comunicó con la plataforma continental. Por eso la cuenta regresiva cada vez es más rápida, más veloz, más urgente. Y estos son los dos escenarios que tenemos activados. Por un lado el edificio de la Armada, la expectativa de una nueva parte oficial con las últimas novedades. Y también la ciudad de Mar del Plata que acompaña en gran parte a los familiares de los 44 tripulantes. En Mar del Plata, Mariano García, ¿qué se espera allí, Mariano? Y lo que esperamos con mucha ansiedad es el parte oficial que se calcula será a partir de las 10 y cuarto, 10 y media. Siempre respetando el protocolo que se ha impuesto desde la ciudad de Buenos Aires. Primero la palabra de Balbi en el edificio de la Armada, en el barrio de Retiro. Y posteriormente aquí, por una cuestión de respeto, principalmente siguiendo el detalle minuto a minuto con los familiares. Transmitiéndonos posteriormente a los medios de comunicación esa información. Aquí, por lo pronto, vemos mucha actividad, pero también mucha cautela. Las opiniones se reservan, están puestas las miradas principalmente en lo que está ocurriendo frente a las costas de Comodoro Rivadavia. Y claro, la ansiedad, sobre todo de los que queremos tener información. Querer que este sea un final feliz. Y en definitiva podemos estar hablando del regreso del ARA San Juan con sus 44 tripulantes sanos y salvos. Mariano, en el ingreso de la base naval de Mar del Plata, si algo nos llamaba fuertemente la atención desde tus primeras crónicas, era la cantidad de gente que dejaba ofrendas, banderas, escritos, aliento. ¿Esto es un rito que se viene repitiendo todo el tiempo? Sí, mirá, vamos a girar, te voy a mostrar las banderas. Este es el cerco perimetral de la base naval, que es un gran predio que está frente al Golf Club, en la zona de Playa Grande. Y fíjate la cantidad de banderas, parte posterior, ¿eh? Estas banderas tienen todos sus mensajes escritos mirando a la calle. Se van sumando camisetas de la selección argentina, banderas con la imagen del submarino ARA. Dibujos hechos por alumnos de diferentes colegios de la ciudad de Mar del Plata. Hay hasta banderas latinoamericanas, de países de Latinoamérica también. Todos, todos tratan de dejar aquí un rosario, aquellos que se acercan, una oración. Y por supuesto, somos material de consulta permanente, los periodistas, porque se acercan y nos dicen, ¿y hay alguna novedad? ¿Qué se sabe? Es lo que estamos conociendo. Ustedes tienen otra información y en realidad todo lo que hacemos es transmitir la información oficial.